Llorando en la disco, la canción soltera La canción soltera, yeah Sabes que ella no está puesta pa'l amor Yeah, yeah Pero eso cambiará cuando ella me vea, girl Porque lo sepas Porque ella me ha cupido a pedirle un favor Yeah, 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 yeah Esperando tu DM Pa' que invites una ronda más Pa' que su labio me besen ya Y se repita lo de ayer Esperando tu DM Pa' que la noche haga lo suyo Que la fluidez le gane al orgullo Y que sea lo que tú quieras ser Lo que tú quieras ser Repetirí una mil veces la noche que te vi Sabía que era ese hombre que me hace hervir Y me hace creer que yo soy la mujer Que se merece algo puro y no solo pa' comer Ya que yo lo quiero, ya no va conmigo Ya quiero a ese hombre que me sepa amar Que además de novia, también sea amigo Su susto no veo, qué casualidad Que rico es tocar tu piel Pero más rico es el poder conectarse Se siente mágico su al aplazarte Tú has prendido esa llama a quedarte Que rico es tocar tu piel Pero más rico es el poder conectarse Sé que te loco, pero yo te amo Yo ya no sé ni decirte Esperando tu DM Pa' que me grites un ronco más Pa' que esos labios me besen ya Y se repita lo de ayer Esperando tu DM Pa' que la noche haga lo suyo Que la fluidez le dañe el orgullo Y que eso es lo que tú quieras hacer Es que todas tus amigas te dicen na' Yo voy a llorar un río como mala Que pillaste y te adoro y no sabes bien Y me aseguro no tiran otra vez No me digas que no No es que el miedo lo a joder Lo que tuvo sentido por mi bebé Yo pa' aquí estoy No puedo vivir sin eso Sin tu caricia y tus besos Que rico es tocar tu piel Pero más rico es el poder conectarse Se siente mágico solo al abrazarte Tú has prendido este llama y guiarte Que rico es tocar tu piel Pero más rico es el poder conectarse Sé que te loco, pero yo te amo Yo ya no sé ni decirte Esperando tu DM Pa' que me grites un ronco más Pa' que esos labios me besen ya Y se repitan lo de ayer Se esperando tu DM Pa' que la noche haga lo suyo Que la fluidez le gane el orgullo Y que eso es lo que tú quieras hacer Y que eso es lo que tú quieras hacer Mami, tú irá mal día